¿Qué hay penditas? ¿Cómo andamos? Hoy vamos a hablar de el audífono de audio técnica que te lo pongo y te lo digo fácil, claro y directo no tiene competencia para ser una ventaja competitiva para los videojuegos así que vamos con el video Muy bien bandita, hoy te presento el AD500X de audio técnica un audífono abierto que tiene un look que se ve muy futurista y a la vez muy retro que particularmente te puedo decir que está bien construido que se ve bien, que suena muy bien ojo, es un sonido de estudio no es un sonido muy divertido o que te dé unos graves muy potentes o que lo necesites para escuchar música popular para estar reventándote los oídos no es ese tipo de audífono es un audífono técnico ¿Qué tan técnico? Lo suficiente para ser la mejor opción calidad-precio para utilizarlo en los videojuegos personalmente los First Personal Shooters te puedo decir que es una ventaja competitiva el escuchar los pasos también te puedo decir que son una experiencia sensorial jugar juegos de mundo abierto como lo son el Zelda Breath of the Wild y también algunos otros juegos que tienen bandas sonoras muy buenas como Hollow Knight a ver pandita Castlevania se me estaba yendo Symphony of the Night una locura con estos audífonos a ver pandita te lo quiero explicar claro y directo regularmente yo tengo acá el 560 S de Sennheiser que lo considero una bestialidad técnica para su precio y que te ayuda mucho para utilizarlo con videojuegos pero tiene una impedancia mayor de 100 ohms que no te permite moverlos tan fácilmente en este caso el audio técnica tiene una impedancia de 48 ohmios por lo tanto es más fácil de poderlos mover con un celular, con una computadora o con una consola de videojuegos a ver, vamos a explicar rápidamente sus características de videojuegos y después te voy a hablar de su firma sonora ¿por qué te digo que en cuestión de los videojuegos está brutal? fácil, tiene una escena sonora amplia y una buena separación instrumental que te permite identificar claramente las distancias, los sonidos y al tener una escena sonora amplia bien posicionada puedes escuchar claramente las diferencias tanto en lo alto como en lo profundo como en lo ancho así que eso lo hace perfecto para los videojuegos no tiene un realce en los graves lo cual te va a ayudar a no distraerte y no tiene un realce en los agudos lo cual no te va a lastimar y los medios de este audífono por su precio simplemente creo que es lo mejor por tanto se vuelven la opción número uno calidad-precio para los videojuegos comparable con el Sennheiser HD 560S en mi opinión este de aquí le da en la torre claramente al DT990 Pro para videojuegos al 880 Pro para videojuegos al Sennheiser HE400S para videojuegos en calidad de audio vamos a entrar en ello ahora si pandita ha llegado el momento tedioso de este video te pido que te suscribas que dejes la manita arriba para que podamos seguir dándonos el tiempo para crear este contenido a ver es una firma plana que te quede claro si tu estas buscando un disfrute un punchis punchis mueve la cabeza explotarte todo tu cuerpo por la emoción este audífono no es para ti este audífono yo te digo es perfecto para masterizar perfecto para escudriñar una canción si es perfecto para esta cuestión pero ojo pandita con lo que te voy a mencionar los graves suenan bien muy audiófilos con buen detalle buena reverberación buena extensión no te llega hasta lo más profundo del subbajo pero no lo necesitas creo que se va quedando por ahí de los 60 Hz lo cual me parece que está bien ahora el bajo suena con suficiente potencia en mi opinión es un bajo que es de mejor calidad que mi referencia por este precio que es el L2 ojo el Philips Fidelio L2 para mi es un audífono que está más o menos rondando este precio a veces lo encuentras más barato que es de mejor calidad pero que tiene una carencia en la ganancia en los bajos este de acá te lo puede entregar ahora hablando directamente de la unión del bajo con el medio no se siente porque no lo hay así que para mi este es un bajo que por su precio se gana un me encanta pegadito al me prende ahora vamos a hablar de los medios los medios de este audífono son limpios cristalinos sin nada que te moleste no existe ningún velo te puedo decir que prácticamente podrían ser mejores que cualquier medio de la serie 500 exceptuando el 560 S si ojo con lo que estoy diciendo mejor que el 569 mejor que el 579 mejor que el 599 en los medios cual es su pecado que puede llegar a tener una carencia de cuerpo que si lo haces o lo macheas con un amplificador de bulbos problema resuelto ese cuerpo lo generas y no vas a tener ningún problema así que en los medios de este audífono le voy a tener que dar un me prende ahora vamos al agudo el agudo es un sonido aereado si quieres saber lo que se siente un sonido agudo aereado tienes que probar este audífono con una muy buena extensión cero sibilante cero chillante cero punzante ojo si necesita por lo menos unas 50 horas de quemado para que puedas escuchar este sonido que te estoy mencionando en el agudo es un agudo de mucha calidad cual es para mi su pecado que aquí si lo siento un poquito carente de cuerpo por lo tanto me parece que está bien y le voy a tener que dar un me encanta pegadito al me prende obviamente la separación instrumental es bestial de estudio de estudio de estudio y para escudriñar así que es un me prende y la escena sonora ojo no es la mejor escena sonora que he probado ni cerca el hd800 es mucho mejor el akg701 es mejor por ejemplo el monolith m1060 es mejor pero por su precio si creo que es la escena sonora más amplia que he escuchado así que le voy a tener que dar un me prende en pocas palabras tenemos un audífono que se vuelve una ventaja competitiva para los videojuegos que es exageradamente técnico que su mayor carencia es que puede carecer un poquito de cuerpo como el L2 aunque en mi opinión si tengo los dos en mano creo que me quedaba con el audio técnica aunque la calidad de construcción del L2 es mucho mejor este audífono tiene un costo que varía mucho puede costar entre 150 dólares y 100 dólares si lo encuentras por 100 dólares en mi opinión no hay ningún otro audífono técnico que lo supere claro si te gusta más una firma divertida con un bajo potente o en UV este audífono no es para ti en mi opinión es un audífono que puedes darte cuenta que tiene mucho plástico encima y eso lo hace ver un poco piratón medio chafón pero que si tiene algo que me gusta mucho que son los pads son exageradamente amplios pero la circunferencia interna no es tan profunda por lo tanto el oído puede llegar a tocar la parte interna del pad la parte externa como te puedes dar cuenta es totalmente abierta por lo tanto no va a aislar nada te lo voy a demostrar una vez que me lo coloco quiero que te des cuenta como no aísla absolutamente nada este audífono estas partes de aquí que parecen dos tijeras que sostienen tu cabeza es la cosa el sistema más sabrosón que he tenido en mi cabeza no se sienten para nada pandita para nada se sienten descansa este audífono sobre tu oído la diadema es perfecta tiene una muy buena amplitud me parece que el único detalle que le veo es que es de materiales algo chinosos aunque si me queda claro que te van a durar mucho tiempo por lo tanto en cuestión de la calidad de construcción le voy a tener un me encanta en cuestión de la calidad de los materiales será un me gusta pegadito al me encanta quiero que sepas también que tiene un cable gigantesco que puede ser molesto si quieres algo más íntimo algo más cercano hacia tus dispositivos pero perfecto si quieres alejarte de ellos por lo tanto me parece que está bien es de buena calidad se siente bien no creo que se despegue no me ha pasado ni siquiera se ha movido ni un milímetro desde que lo compré y ya tengo más o menos tres meses con él algo que me llamó la atención es que la experiencia del unboxing es media piratona la caja no vale tanto la pena pero bueno es un buen accesorio así que pandita no me enredo más este es un audífono que voy a recomendar a todo aquel que me diga quiero un audífono gamer no le busques más AD500X es para ti por mucho la mejor opción calidad precio come frutas y verduras toma mucha agua y por favor haz ejercicio y nos vemos en el siguiente video adiós